Bien, Iván, hasta un próximo contacto. Hablamos ahora del traslado de los mercados. Queremos saber cómo avanzan las mesas de diálogo instaladas entre los comerciantes que serán trasladados y la Alcaldía Municipal. Para aquello nos acompañan dirigentes del sector. Juan Flores es dirigente de la Federación de Comerciantes de la Ramada y Rodolfo Ochoa, dirigente de la Federación de los Pozos. A ambos, muy buenos días. Bienvenidos a la revista. ¿Cómo están las negociaciones hasta el momento? Bueno, primero que nada, saludar a la opinión pública y a mis hermanos gremiales de Santa Cruz. Nos ha llegado una invitación a la sesión del Consejo Municipal que se va a realizar en el nuevo Mercado de la Ramada, donde también va a ser una inauguración, yo creo, de las mesas de trabajo. Pero lo importante es que creo que tiene que partir de un diálogo, ¿ya? Una mesa de trabajo de diálogo sincero, franco y con la verdad. Lo que nosotros queremos saber de verdad cuál es el fondo y nosotros queremos plantear nuestras observaciones y que se haga con absoluta transparencia. Y lo más importante, nosotros vamos a exigir siempre que todo lo que se pueda hacer se haga en marco de lo que es la Ley 136 de 2015. Porque lastimosamente parecería que nos están queriendo tomar el pelo. Nosotros hemos visto con mucha preocupación las cosas que están dando con los compañeros del Mercado de los Pozos. A ver, señor Rodolfo, a propósito de los Pozos, ¿qué fue lo que cambió que los hizo a ustedes aceptar este traslado o el diálogo en una primera instancia? En la anterior entrevista, en este mismo medio, habíamos solicitado que nos convoque el gobierno municipal para llegar a buscar consenso. Todo el mundo del sector gremial ha solicitado que haya un consenso para trabajar en mesas de trabajo sobre la reglamentación de uso de ese mercado. Entonces, inmediatamente salimos de acá y yo recibí una llamada de dos personas. Uno del arquitecto Angélica Sosa, una invitación a que me pronuncie, a que pida que una próloga de esa mesa de trabajo porque ya estaba concluyendo con gente que no tenía nada que ver con el tema del traslado del mercado. Entonces, nosotros hemos recibido esa llamada y de su esposo que me ha pedido que me sume a este proceso de traslado. Entonces, yo le había puesto bien claro que nosotros vamos a asumir siempre y cuando haya sinceridad y seriedad sobre este asunto. Y luego nos sentamos allá en el Parque y Jardines a dialogar sobre una etapa muy importante. Primero, el respeto a las nueve asociaciones donde se acordó y el municipio está respetando eso porque el mismo alcalde ha dicho que no va a llevar adelante con gente oportunista que quiere aprovecharse. Dice bien clara la ordenanza 067 establece esos mercados nuevos que están construidos son para los gremialistas del mercado de los pozos y lo mismo dice de la remada, son para ellos. Pero lo que pasa es que hubo un mal censo y el primer compromiso era que se aplace el censo. Ya lo hizo el gobierno municipal público que se aplazó el censo y luego avanzar cada tema que tenemos pendiente. Ahora, este inicio de diálogo esta instalación de mesas de trabajo con ustedes los dirigentes de ambos mercados implica una aceptación del traslado ¿sí o sí habrá traslado entonces? No, del mercado de la ramada yo soy representante del mercado de la ramada el mercado de la ramada no va a aceptar mientras nos demuestren lo que ellos tanto han pregonado. Nosotros vemos la actitud de querer imponernos hoy día me acaban de comunicar mis compañeros de nuestra institución que están dejando ingresar a gente que tiene solamente polera que diga ramada así y esa gente es gente que nada tiene que ver con el mercado de la ramada traen de otros mercados para hacer supuestamente respaldar el traslado y están dejando afuera a nuestros compañeros. El compromiso era con la doctora Sonia Rueda de que ningún compañero pueda ingresar con ese ánimo de incitar a la violencia. ¿Usted se refiere a la sesión de consejo que va a haber hoy? Exactamente, ya la gente está llegando al nuevo mercado. Pero esas no son las mesas de diálogo. Es la parte, ahí se va a dar inicio a lo que es las mesas de trabajo, el diálogo sincero y transparente ¿Quiénes deberían estar en esa sesión según usted? Yo creo que primero que nada ya están las autoridades del consejo municipal y los hermanos gremiales que tienen que estar partícipes a la cabeza de sus dirigentes pero con toda, o sea, ¿qué estamos queriendo? ¿Solucionar el problema o queremos engrandar? Porque ahorita vemos, yo tengo información, gente que está ingresando solamente con requisito tener la polera blanca y que diga sí al traslado y el compromiso no era eso. ¿Usted es el único representante de todos los comerciantes que serían trasladados? No, yo soy el principal representante. ¿Cuántos son? Hay tres federaciones, hay tres federaciones, ¿no? Al principal, ese es lo que yo represento, ¿no? Y estas tres federaciones son las únicas que deberían tener un espacio en este nuevo mercado. Así es, o sea, eso es lo que se debía establecer. Pero nosotros queremos demostrar en la mesa de trabajo, hay sentido, pero yo voy a insistir que todo lo que se pueda hacer se haga en marco de la ley 136 porque esa ley no está reglamentada y vamos a exigir nosotros con un documento que por favor partamos de ahí dentro de lo que es el marco de la ley. El avance para el diálogo del traslado del mercado de los pozos está un poco más avanzado, o sea, ¿ya se cerró esa etapa? ¿Qué es lo que viene ahora? No, todavía no se ha cerrado, estamos en proceso de diálogo. Por eso le he dicho, estamos conversando con la autoridad y hemos acordado lo primero respecto a las nuevas asociaciones. Lo segundo, que nosotros demos todos nuestros datos estadísticos, por eso lo estamos haciendo en el Coliseo. No queríamos mezclarlo con otra gente oportunita que estaba haciéndose registrar en el mercado nuevo. Entonces esa parte ya cumplió el municipio, estamos cumpliendo, hoy terminamos la finalidad de los datos estadísticos de todos los comerciantes que están asentados en el mercado de los pozos. ¿Son solamente esas nueve las que serán mudadas? Nueve asociaciones son los únicos que están asentados, no hay otra asociación que están asentados. Entonces las negociaciones son con ustedes. Sí, se crearon otras asociaciones para buscar oportunistas, para infiltrarte a ese mercado. Nosotros vamos gestionando desde el 2009 ese mercado. Ese mercado no tenía que se realizase ahí, tenía que realizarse en este 35. Entonces tuvimos problemas y exigimos con movilizaciones y logramos obtener con un acuerdo con la misma arquitecta Angélica Sosa que se realice en el Distrito 5. ¿Cómo falló el censo gremial si usted es el principal dirigente y usted tenía la responsabilidad de levantar todos esos datos y darlos a la alcaldía? Nosotros hemos presentado nuestros datos mediante un listado. Luego se procedió a verificación. Lo que pasa es que esa Secretaría de Abastecimiento y Servicios no cumplió la verdadera función de consensuar con los sectores involucrados. Más bien crearon nuevas asociaciones y llamaron más gente. Entonces en vez de buscar solución le estaba empeorando el mismo municipio con esa secretaría. Entonces no hubo. Por eso hemos denunciado públicamente que era un censo amañado, un censo con gente nueva, un censo que estaban doblando. Incluso algunas asociaciones ya lo ha denunciado el compañero Jaime en la ramada increíble, la Federación Única se estaba queriendo aprovechar de esta situación. Por eso hemos pedido los dos mercados que se anule ese censo y el alcalde lo ha hecho ahora y eso ha aplazado. Entonces ese era el tropiezo. Yo creo que ahora ya estamos avanzando primero a las instituciones realmente que son, que no pueden aparecer en este momento otra gente. Bien, muchísimas gracias a ambos. Nos mantendremos atentos entonces a lo que ocurra hoy en torno a este tema. Continuamos con más.